La consejera de Economía, Hacienda y Función Pública cree que el juego online es un tren que hay que aprovechar para cambiar el curso económico de la ciudad. Ceuta, por su competitivo régimen económico y fiscal, presenta una serie de posibilidades de implantación a las empresas tecnológicas. Nosotros tenemos poco suelo, pocos recursos naturales, pero tenemos mucha gente joven con ganas de trabajar. Con lo cual tenemos dentro de las ecuaciones que necesitan las empresas lo más importante, que son los recursos humanos. Chandiramani cree que hay que seguir incentivando la implantación de las empresas tecnológicas. Por ese motivo se traslada esta semana a la Summit de Barcelona. Allí vamos a tener a grandes grupos de asesores en cuanto a las bonificaciones fiscales que tiene la ciudad, para demostrar que la seguridad jurídica de estas empresas cuando se instalan en Ceuta es absoluta y total. Y vamos a tener ejemplos de empresas que ya se han instalado en Ceuta. Iniciativas como la del Coloso son para ella fundamentales, ya que daría respuesta a necesidades que están surgiendo en Ceuta en este sector. Detrás de este proyecto está un grupo de inversores español, de empresas tecnológicas y juego online. Si se cumpliera sería fantástico para la ciudad y si no significa que a pesar de la crisis migratoria en esta ciudad hay inversores dispuestos a poner 90 millones de euros. Las empresas de juego online han sido el primer paso en este tipo de inversiones, pero Chandiramani cree que es el mejor momento para seguir avanzando. Por ejemplo, que las empresas que dan servicio a las de juego online también se instalen en Ceuta o la creación de un contact center que puede suponer la creación de 200 puestos de trabajo en la ciudad. Chandiramani toma como ejemplo el caso de Málaga. Yo aspiro a que Ceuta pueda ser un partenariado, pueda ser un socio preferente de Málaga, para que parte de esa riqueza que tiene Málaga pueda venir a Ceuta.